¡Hola! ¡Vamos a seguir inmediatamente con otra parte de la guía de Dead Spice! A ver, vamos a cachar qué onda esta wea Oh wea, caché esa wea, todo marcado weón Apura cagado Enloqueado Estoy por buen camino, ah sí, estoy bien, ya Estaba soltando ¿Qué carajo? Ok Ya, 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 sí que tengo limitación, si el número de la espalda me está diciendo Esta buena es buena Se me está acabando el aire Vamos, vamos Aire Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero Gravedad cero? Alguien dijo gravedad cero? Wow, una gravedad A ver Ok WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oh, huu, huuuu Ya, ya, pues la vivía cero la llevo ok me da miedo si gravedad cero ya aquí esta el detonador todavía tengo un botiquín chetumare oigo como se acercan estan en los respiraderos ve con cuidado a Isaac ya que hay hay un culi de aca entrando en zona de gravedad cero chetumare a tomar por culo weon a tomar por culo weon no 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 saben abrir la puerta weon pero no me voy a confiar weon coche tu mare te dije coche voy a ahogar weon coche tu mare no me pegó no 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 weon a todo esto no puedo gritar como imbécil como están acostumbrados porque mi mamá está enferma y obviamente uno no le grita a la mamá cuando se enferma a pesar que ya estoy gritando en cierto momento pero eso ya bien a ver qué guay qué guay la quemadura ese guay baja más rápido en serio porfa porche tu mare no 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 es aquí me pegué porche tu mare debería recargarme, no, no dónde debo ir vamos Isaac, te palpigo otro que lo fuerte es yo no sé, yo no sé qué mierda qué carajo bueno, bueno ya sigamos cachito mare no, 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 no cachito mare, córrate córrate, no cómo me pudo matar unos bichos coleagos, chicos, güey conche mi madre córtamelo cómo me mató ah, pero estoy aquí qué carajo son esas peón bicho culiado chico culiado, güey menos mal que partí ahí, güey obviamente, algo me va a aparecer acá no, moscas vale, no me tengo unas ganas de comprarme ese lanzallamas, güey ah, el cañón lineal esa guada también esa guada también es buena pero todavía no tengo sí, mi conductor de componente electrónico es valioso venderlo no lo sé puedo tener ah, mira conseguí botiquines interesante vamos a ocupar uno vamos a usar un botiquín pequeño al fin ya, pero antes de ir ahí voy a grabar bueno, hasta el copio, güey estoy palpico cuántos minutos llegamos bueno, es verdad que este juego se me pasa muy lento cuando grabo y usualmente a mí cuando yo grabo se me pasan los minutos volando, güey y ahora me pasa muy lento el camino hasta el depósito estará despejado recuerda, los códigos están en el canal sí despejado concha de mare aquí la oficial médico superior Nicole Brennan transmitiendo para para la nave necesitamos ayuda no tenemos recursos para atender a tantos casos nadie nos dice qué ocurre estas heridas no tenemos el equipo necesario para esto Dios mío póngalo en la mesa sujételo enfermea sujételo fin de la grabación sí, claro nos llegamos por favor sangre es una muy pero muy buena señal más balas alguien corriendo por las alcantarillas todo normal ok guaguas guaguas muy bien guavuita saca tus saca tus hueá en serio anda guagua culia jura que la había matado me gusta esta situación cuando como que hay muy las luces se apagan se prenden se apagan se apagan se prenden cuidado con las alcantarillas ok debo ponerse es un malo mierda mierda ahí está una puerta cerrada ahí está la guaguita yo no me fío que estoy muerto casi estoy muerto hay un malo cheto malo ah no estos son los títulos ahí hay otro y seguramente acá está ahí hay otro porque tengo razón no sé ya me estoy enfermando tengo razón me voy a cambiar más ok ok eso fue rápido bastante rápido cuántos minutos llevo 13 a ver hola alguien puede oírme me llamo Aileen Fisk acabo de despertarme todo el mundo ha desaparecido no sé qué ocurre por qué se han ido intentaré encontrar a alguien si alguien oye esto por favor vengan a por mí oigo algo arañando las paredes hola hay alguien ahí ¿eres médico? ¿por qué todo el mundo? Espera, yo te conozco. Tú eres Harris, el prisionero de la colonia. Tú mataste a aquella enfermera. ¡Qué mierda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! Ok, no debo ir para allá. ¡Qué mierda! ¿Qué te está haciendo, weón? ¡Qué chucha! Ok. Un save. ¡Oh, mierda, weón! ¡Qué chucha el juego! A ver, llevamos 15 minutos. Sí, nada más que me doy una vueltita y... Y acabamos. Pasío largo, weón. ¿Cómo te oído? ¿Hola? ¿Ya? ¿Ya? Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El Dr. Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El Dr. Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del Dr. Mercer en este momento, pero necesito... User in your channel timed out. Necesitamos una solución y rápido. No weón, que mierda, el juego cada vez más raro weón. Yo estoy metido en toda esta wea. Bueno, todo esto va acorde a las películas que yo vi. Deberían ver las películas, de verdad, deberían verlas. ¿Y dónde las pueden ver? Bueno, hay una página wevana, si es que les suena. Por ahí creo que hay, están por ahí repartidos. Y si no, bueno, apliquen Google. Ya, ok. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? Ya, ok. Alma grande. ¡Ah! Ya sé, esas son las mierdas que... Ok. Bien. Se me ha olvidado de esta wea. Este es el puto pájaro que deja la cagapo wea. Códigos recibidos y tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Ay, qué sencillo. ¿Quién como tú? Sí, debería curarme ya. Perfecto. ¡User, yo, 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 channel! ¡Vamos a la pura cagada! Tengo que llegar a un save gun. Estoy seguro que van a ser esos pájaros culiados. Porque hay cuerpos. Tienen estas por acá. Ah, no. Debo ir para allá. Ya. Concha, como... Nada, normal es. O sea, Hay tan normales, pero... ¡Hijo de...! Ya, ok. Eso es más resistente. Viene otro, parece. Mierda. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capital. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Ah. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. User left your channel. Lo que sea que anda por aquí. Salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. Mierda, tenemos problemas. Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averigua desde aquí el problema. Bueno, eso va a tener que ser en la siguiente parte. Así que nos vamos despidiendo. Recuerden comentar y suscribirse. Estoy hasta coco bueno, coco culiado. Me tiene estresado. Recuerden, tenemos estos sitios sociales donde yo comento mis cosas, mis videos y algunas noticias raras. Eso, cuídense. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.